¿Qué tal familia? Yo soy Daniel Colino de Cocinas, CJR. Yo quiero darte las claves por si quieres diseñar en tu casa una cocina con isla, pero todavía no tienes muy claro cómo dejar los pasos, qué forma hacer, dónde colocar el fregadero, dónde poner la placa, si romper con las torres, integrar algún electrodoméstico, te entiendo. Hay tantas dudas para hacer correctamente una cocina con una isla central y que quede bonita, que hoy al menos te quiero resolver unas cuantas. Así que acompáñame y descubrimos este proyecto. En la zona de las torres es muy muy importante no colocar demasiados muebles. A nosotros no nos gusta, parece que carga mucho el ambiente. Por eso, intentando si la pared y las medidas te dejan ser simétricos, como en este caso que hemos dejado los combis frigorífico y congelador a un lado y dos torres con despensero al otro, creamos un hueco, un espacio en el centro, abierto completamente y este espacio puede tener muchísimas formas. En este caso, viene en crión toda la parte completa con unos estantes volados hasta media altura, intentando que caiga más la luz en esta zona para dejar aquí una pieza de decoración o simplemente para tener el pequeño electrodoméstico que utilizarías día a día. Hacer este tipo de formas con encimeras de porcelánico ultracompactas o tal vez como una encimera en silestone es imposible. En este caso, se ha utilizado el crión porque es una superficie que se puede adaptar, se puede moldear y se le puede dar la forma que necesites. Mira qué bonita queda esta isla acabando así en redondo por un lado y también por el otro y la vista que tienes desde el salón cuando ves esta pieza es espectacular. Utilizamos una modulación de 100, 100 y 100, 3 metros, necesitábamos 25 para cumplir el radio y quiero que sepas también que si estás diseñando una isla y tienes bastante espacio, como en este caso, que hay casi 4 metros con 70 centímetros, te recomiendo que utilices la doble fórmula. ¿Y cuál es la doble fórmula? La doble fórmula es colocar barra, es decir, un espacio para estar con el taburete, pero no renunciar a la capacidad que te da de colocar muebles por la parte de atrás. Son muebles con menos fondo, nosotros utilizamos el mismo fondo que se utiliza para los muebles altos de una cocina convencional, pero con esto no renuncias al espacio y a la barra. Si tu proyecto se ve desde más puntos de la casa, es decir, desde el salón, desde el pasillo, desde la entrada y necesitas que el frigorífico y el congelador no llamen demasiado la atención, te recomiendo que los integres, que hagas estas dos piezas de integración, porque quedan ocultas completamente, difumidadas con el mismo color y se hablen con la misma pieza que se abre el resto de la cocina, con la gola. Así, cuando se cierran, la visión que tienes desde la cocina queda siempre perfecta. Hay un montón de fabricantes ya en el mercado que nos ofrecen la posibilidad de tener una placa de inducción y a la vez un extractor incorporado. Y esto está muy bien, en este caso hemos utilizado esta pieza de bora y al tener extractor aquí abajo nos permite liberar completamente la visual del techo, haciendo una forma ovalada que abarca, que abraza toda la cocina y que además está retroiluminada. Poder también jugar con la decoración del techo de tu cocina me parece una auténtica locura. Ahora, ¿quién dijo que el papel pintado no se puede incorporar en una cocina? Pues se equivocó completamente, porque viene aplicado en la zona correcta, combinando con el color y haciendo juego con el resto de muebles, puede ser una composición preciosa. Si te queda un último rincón, te queda una piecita donde no te entra un mueble, donde tienes una ventana, utiliza los estantes y puedes ilumínalos también. Acuérdate de tener la previsión de dejar el punto de luz en el sitio exacto y esto le dará una iluminación por la noche a tu cocina preciosa. El almacenaje dentro de este tipo de cocinas es vital. Te recomiendo también que si puedes, juegues con el interior. El interior hacerlo a juego con la bola, con los electrodomésticos y la madera os oscura en oscuro, si no en color claro, que hagas esta combinación. Que utilices cajones interiores y que dejes tu cocina lo más versátil posible para que cuando vengas en el día a día puedas acceder a todos los artículos fácilmente. Estas han sido algunas de las claves para crear un proyecto de cocina con isla y con una zona de torres completamente diferente a lo que has visto. Espero que te guste. Yo soy Daniel Colino de Cocinas TJR y por supuesto que sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!